Hola mis amigos, un cordial saludo de su amigo Reven Sonidero, te pedido de Tlaxcala. Hoy nos encontramos aquí en la colonia Guadalupe Victoria de Tlaxcala. Tenemos aquí un gran personaje hoy en este lugar, a mi tocayo, Jesús Vera. Bienvenido aquí nuevamente, otra vez lo estamos saludando. Unas bellísimas palabras para el amor público y aquí con la comisión. Bueno pues antes que nada queremos agradecer a toda nuestra comisión organizadora. Gracias a ellos por intentar extraer un poquito de la música sonidera de Sonido Luquistar. Ojalá y les guste y esperamos que todos ustedes los que ven este video, pues bueno sean partícipes de este bonito festejo de fiestas patrias. Claro que sí mis amigos, pues como volvemos a repetir, hoy tenemos también aquí la comisión organizadora. Bueno más que nada, le hacemos la buena invitación, aquí somos de la comisión de Guadalupe Victoria de la Artizaba. Y ahora sí es el cierre de las fiestas patrias y le hacemos la buena invitación a todo el público en general. Esperamos, son bienvenidos a todos, a todo el público en general. Aquí estamos. ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! Bueno, claro que sí mis amigos. Hoy, oye, este reportaje se va a ir directamente a todos los que nos ven, a los que nos enlazan con las redes sociales. Este, Tocayo, ¿qué les quieres decir a parte del público de la República Mexicana? Y hay amigos y familiares que nos... Bueno, esta grabación también se va para la Unión Americana. Bueno, amigos nuestros, queremos agradecer a todos ustedes que nos hagan el favor de ver este video. Que ustedes que están en Estados Unidos tengan un poquito, un corazón, un cachito de corazón de nosotros, los mexicanos, que queremos compartir con este festejo para todos ustedes. Ojalá y se diviertan con este pequeño homenaje a las fiestas patrias. Y más que nada a la gente de Victoria, que les mando un cordial saludo a todos ustedes de aquí, Tlaxcalita la Bella. Un saludo a todos ustedes, gracias por este bonito homenaje. ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! Claro, nuestros amigos, ven, esto fue una producción de Reven Sonidero. Búscalo por YouTube, por organización Reven Sonidero. Tepetito Tlaxcala, ahí encontrarás la página oficial de Reven Sonidero. Y los reportajes que se han hecho aquí con varios sonidos, así como Mi Tocayo, Lucky Star de Puebla. Aquí en este bellísimo lugar que tenemos en la colonia Guadalupe Victoria. Ellos fueron parte de la, o son parte, son de la comisión organizadora de aquí de Guadalupe Victoria. Gracias.